Muy buenas tardes, buenas tardes amigos que se están conectando a esta transmisión de informativo de Colón. Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Aromas Coffee, donde se está llevando a cabo una gran expoventa de libros y exposición de arte en Aromas Coffee, ubicada en la Superplaza, contigo a la Maxi Despensa, en Tocóa, Colón. Así que ya a esta hora de la tarde, a esta hora de la tarde ya se han instalado las diferentes pinturas por parte del Centro Artístico Integral Victoria, donde usted podrá venir a disfrutar de un buen café y también de arte y de un buen libro aquí en Aromas Coffee. Como le hemos dicho, tres en uno. Así que mire, ya hay varios cuadros que están aquí en exposición en Aromas Coffee, así que está cordialmente invitado para que usted pueda venir con su familia, con sus amigos a disfrutar de este bonito evento que ha montado este día, Aromas Coffee, para que usted pueda disfrutar, disfrutar para que pueda pasarla muy bien con su familia, con sus amigos, degustando de un buen café, degustando de una buena lectura y también de el arte que ha traído el Centro Artístico Integral Victoria a Aromas Coffee. Hay diferentes murales que se han instalado para que usted pueda pasarla muy bien en esta hora de la tarde. Recuerdo que estarán hasta las 6 de la tarde con todas estas pinturas, con la expoventa de libros y por supuesto con el buen café. Por acá vemos a la licenciada Ana Munguilla. Ligenciada Ana Munguilla también disfrutando, tomando fotografías de estos murales, de estos retratos. Ligenciada, ¿qué le parece este tipo de actividades en el municipio de Tocoa? Pues excelente, ¿verdad? Hay que apoyar lo nuestro, lo que tenemos en nuestro municipio. Les invitamos a que vengan aquí en Aromas Café a ver lo que es la expoferia de arte, ¿verdad? Que tenemos cuadros. Hay cuadros de venta también para los que quieran disfrutar también, que quieran venir a comprar una pintura. Tenemos pinturas de venta. Igual la librería Macondo, ¿verdad? Entonces estamos invitándoles al municipio, a toda la población que nos venga a visitar aquí en Aromas Café. ¿Se necesitan más espacios como este, Ligenciada, para fomentar el arte y la cultura? Claro que sí, ya que aquí en Tocoa no contamos con una casa de la cultura, ¿verdad? Pero tenemos la Escuela de Arte de Victoria, ¿verdad? Donde también dan clases de arte a un precio módico, donde cualquiera puede tener acceso, ¿verdad? Y pues así, apoyar nuestro municipio y a nuestros jóvenes también, que en vez de que anden en otras situaciones, ¿verdad? Entonces que se entretengan en lo que a ellos les gusta dibujar. ¿Una tarde tres en uno? Sí, una tarde de todo un poco. Arte, café y libro. Y libro, así es correcto. Entonces aquí estamos disfrutando. Estos son los momentos que uno tiene que disfrutar y acompañar en familia. Perfecto, muchas gracias a la Ligenciada Ana Munguía, también acá. Está ella degustando de un buen café, de el arte y por supuesto de los libros que están esta tarde aquí en Aromas Coffee, en la Superplaza, contigo a la Maxi Despensa. Vamos a ver si alguien encargado del Centro Artístico puede ser presente para que nos brinde más detalles referente a esta bonita tarde de arte, de esta exposición que vemos aquí en Aromas Coffee. La Ligenciada, ¿cuál es su nombre, Ligenciada? Kaylin Aguilar. La Ligenciada, esta tarde haciendo presente en Aromas Coffee con una bonita exposición de arte, sin duda que estos cuadros son pintados por alumnos del Centro Artístico Integral Victoria. Así es, son alumnos de aquí de Tocoa, también tenemos alumnos de Trujillo que se han sumado a esta bonita escuela, que es Centro Artístico Integral Victoria, niños desde 5 años hasta 17 años. ¿Estos son pintados directamente por ellos, Ligenciada? ¿No son cuadros traídos de otros lugares? No, son cuadros de ellos, incluso acá tenemos, andan 7 u 8 niños que son los trabajos de ellos, los que están expuestos el día de hoy en este café. ¿Ustedes como Centro Artístico dan a, o fomentan que estas personas, estos niños, estos jóvenes puedan realizar estas pinturas y también en esta tarde si a alguien le gusta una pintura puede llevársela, puede comprarla? Sí, la intención es esa, apoyar, pues nos estamos uniendo con Aromas Coffee, también la librería Macondo y pues la exposición de arte, ¿para qué? Para dar a conocer el talento de estos chicos y se están vendiendo, las pinturas también están a la venta, así como los libros, las pinturas también están a la venta. ¿Cuáles son los precios de las pinturas que podríamos encontrar aquí, Ligenciada? Andan rondando entre 180 lempiras hasta 550, esos son los precios porque son pinturas, la mayoría son dibujos de lápiz grafito, a carboncillo, pastel seco, pastel graso, sí hay pinturas al óleo y al acrílico que eso sí anda un poquito más alto el costo. Al comprar nuestra pintura, ¿está impulsando el desarrollo de estos artistas? Está apoyando y la verdad que los motiva porque ahorita tuvimos la venta de un dibujo para una de las alumnas que anda acá y la verdad que anda motivada, pues es bonito sentirse apoyado y a ellos los motiva para seguir trabajando en esto que es el talento y es lo que ellos están disfrutando hacer. ¿Cómo una persona, un niño o un adolescente puede formar parte de este centro? Primero que le guste el arte, que le guste dibujar, la mayoría de los alumnos que nosotros tenemos, los papás siempre me dicen, mire que le gusta, pasa dibujando, entonces por lo general son niños que son apasionados a esto y pues se inscriben, pagan 300 lempiras de inscripción que la verdad que es poco y 900 lempiras la matrícula, ya van todos los materiales incluidos, los costos no suben a pesar de que ellos van viendo todas las técnicas, el que ha comprado material de arte sabe que el material de arte es caro, entonces pues en la academia tenemos esa oportunidad de no tener los costos tan altos porque sabemos que estamos fomentando en Tocoa lo que es el arte, la enseñanza y queremos poco a poco ir introduciendo este. ¿Aquí tenemos algún cuadro que lo haya elaborado usted licenciada? Fíjese que tengo aquel, únicamente aquel, la verdad que yo no tengo casi tiempo porque tengo una niña pequeña, me demanda bastante tiempo y ahorita me he dedicado más que todo a la enseñanza, pero sí tengo aquel bodegón que está allá que es un regalo para mi mamá y digo yo pues me lo voy a traer porque siempre me preguntan este. ¿Qué pasa si a alguien le gusta y se lo quiere comprar? Pues ese no lo, se lo voy a replicar porque es que si lo vendo me va a guindar mi mamá, porque ya es un regalo de ella. ¿Y el ciudadano dónde están ubicados para estos padres de familia que quieran matricular a sus niños con ustedes? Estamos ubicados en Barrio Las Flores, en Plaza Enamorado, en la segunda planta, suben las gradas y así enfrente está el espacio de nosotros, ahí en la puerta está la información y ahí estamos nosotros. Tenemos ballet también, ¿verdad?, en la academia y también pues las clases de pintura. Para esos padres que también miran que sus hijos andan manchando las paredes, que no se enojen, que los metan al Centro Artístico Integral Victoria, mejor. Tienen que aprovechar que vayan a manchar las hojas de allá, de la academia, que les vayan a manchar las paredes a nosotros. Mire, en la academia nosotros tenemos las mesas manchadas, las paredes manchadas, pero la verdad es que así se le desarrolla el talento a los niños, que no les peguen, que son unos futuros artistas. Perfecto. ¿Nos repite su nombre, licenciada? Kaylin Aguilar. Kaylin Aguilar, muchas gracias a la licenciada, la coordinadora de Centro Artístico Integral Victoria, en esta tarde haciendo presente aquí, mire, en Aromas Coffee, donde se está llevando a cabo una gran expoventa de libros y también exposición de arte. Si a usted le gusta uno de los dibujos que usted puede encontrar en estos murales que están colocados aquí en diferentes puntos de Aromas Coffee, bueno, se lo puede comprar y esto viene a motivar a esos pequeños que están comenzando en el mundo del arte, haciendo sus dibujos, sus pinturas, y que usted va a apoyar y va a ser feliz a un niño, a un adolescente, que está plasmando ese talento en papel y lápiz. Recuerde que también, mire, así como el caballero pidió un delicioso cafecito, ahí también a la licenciada Ana, disfrutando del café, del arte y de los libros. Buen provecho. Venga, si usted también estará esta exposición y este gran expovento de libros hasta las 6 de la tarde, así que todavía tiene tiempo. No me vaya a poner excusas de que ya es tarde, de que no lo vio, porque estamos completamente en vivo por Informativo de Colón, Palma TV, para que usted se venga pronto a degustar del café, a conocer los libros, a conocer también ese talento que tienen muchos jóvenes y niños que forman parte del Centro Artístico Integral Victoria. Así que la amiga Sonia Fuentes, ella está lista, está preparada también para servirle ahí las bebidas frías, las bebidas calientes, los postres, los snaps, los platillos especiales que usted solicite, porque también aquí se le va a atender de la mejor manera. Ya para ir cerrando esta transmisión, amiga, yo sé que no le gusta la cámara, pero quiero que haga esa cordial invitación y nos diga hasta qué hora va a estar esta gran expoventa de libros y exposición de arte. Sí, seguimos y vamos a estar hasta las 7 de la noche. Una hora ya, más. Una, dos horas más. Sí, hasta las 7 de la noche. ¿Todavía hay tiempo? Todavía tenemos toda la tarde para venir a disfrutar de cafecito, postres, snack, lo que usted desea. ¿Y aquí podrán cenar? Claro, claro. ¿Dónde están ubicados? Super Plaza, contigo a Maxi Despensa, segunda planta. Perfecto, gracias a la amiga Sonia Fuentes de Aromas Coffee. Ella es la mente maestra que ha preparado esta tarde tres en uno café, arte y libros aquí en Aromas Coffee, en la Super Plaza, contigo a la Maxi Despensa, tocó a Colón. Así que véngase. Daniel por acá continúa también con librería Macondo, ofreciéndole ahí los libros para que usted pueda desarrollar ahí un hábito y qué mejor que sea el hábito de la lectura. Aquí es un lugar donde las personas disfrutan, miren, ya sea en compañía, ya sea en solitario y mientras piden o llega ese pedido, también aprovechan a tener algunos juegos de mesa, así como ellas, miren, así como ellas, juegos de mesa. Así que Aromas Coffee, un lugar muy agradable, un lugar único, especial aquí en el municipio de Tocoba, para que usted pase un rato tranquilo, ya sea en solitario, en compañía, con familia o amistades, aquí se le atenderá de la mejor manera. Así que véngase, véngase a disfrutar esta tarde, aquí en Aromas Coffee. Gracias. 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 Gracias.